Bueno gente, antes de comenzar con el video, los dejo especialmente invitados a que vayan a seguirme a mi cuenta de Instagram, arroba matiporpose Ahí se van a poder enterar cuando va a haber un nuevo video en el canal de Youtube Así que gente, vayan a seguirme rápidamente a mi cuenta de Instagram, netberry, arroba matiporpose Llegó gente a la munichon, son los putos Cuéntales, apuntales, apuntales Están aquí, están aquí en la munichon Ya, listo, listo, mantienen los... Uy, están cagadas, voy a ver Oye, caritos, cagaron, pe, cagaron ¿Qué? ¡Ostras madre! Tengo dos reyes aquí, tranquilo Tranquilo, brother, tranquilo, weón, cálmate ¿Quién es de ranta madre, weón? Te dije, Pepe Estamos dispuestos a cooperar con chas humanas, ¿me entiendes? Estamos dispuestos a cooperar No más, estábamos revisando, weón, estábamos viendo cuánto venían las putas de la mano Vivimos en un barrio con chas humanas peligroso, ¿me entiendes? Yo soy asustado, weón, soy el que me veo ¿Quieres bailar? Oye, brother, no se te oye, weón No, no, no se me está hablando, puto La concha su madre, pe No me insultes, brother, que me hace sentir mal No, no se insultes, weón Hace muchos años me fui de Perú, ¿me entiendes, brother? Ya si eres peruano, concha su madre Weón, este hueón, por favor Cuidado, 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 ahí va Puta madre, weón, no me dispares No sé si te vas a cagar una mala loca, weón No, no, mala loca, yo bien loco, weón Soy el pinche diablo Weón, 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 me voy a cagar en el piso, concha su madre, weón Me tiene nervioso este hueón Tranquilo, hijo de la verga Ya Pepe ¿Qué pasa? Me voy a coger a tu madre, weón Oye, le dije que le dijeras que la quería, no que te la cogiera, weón Tengo un martillo, ¿alguien le usa los martillos? Bueno, Mr. Ladrón, weón Espero que saques muchas armas, weón Ojalá donde es una Gracias, gracias, pero no hay mierda, weón Ojalá lo compartas, concha, se mueve Tienes que compartir Este es mi trabajo, weón Compartir es bueno, weón Compartirte enseñarte de Kinder, weón Este es mi trabajo, weón, no jodas O no fuiste al jardín Chiquitito, weón, ¿por qué no haces unas pincelitas, weón? Son chilenos y más cagados que la recta, entero me esquino Con razón, chilenos, concha, sumar, weón Con razón, chilenito, mierda, weón Con razón, chilenito, mierda, no, pero no, culiao, weón A puche, concha, sumar, weón Cuando nos agarramos a chazas allá en... en el mar, weón Ah, cuando hubo la guerra del Pacífico, weón Pero no, concha, sumar, weón Ustedes nos robaron el wasker, concha, sumar O me compartes una pistolita, weón O te acuso con mi mamá, weón Bueno, bueno, pero bueno Llego a nuestro fin Oye, si no negocio bien los policiales, los mato, pe, weón No, no, brother, por favor, no, no, no Igual que a la guerra del Pacífico, concha, sumar, weón Brother, brother, brother Escúchame, tengo una granja de la arequipa, concha, sumar, weón No me puedes dejar aquí, weón ¿Sabes? Estoy asustado, weón Siempre, cuando negocio bien por ti, pero no, concha, sumar, weón Brother, brother, podemos comer, weón ¿Me entiendes? Te entiendo, pe, concha, sumar, weón Pero hay que ver si estos putos También ¡Alo! Ah, no, está esperando Entra para dentro, pero no, concha, sumar ¿Eres mexicano, weón? Chicos, una consulta Su vehículo de escape, ¿cuál será? La moto Vale ¡Policías de mierda! Ganar con concha, sumar, que soy que me cago en su, weón No, me entiendes mis agüitas, weón Me costó Me costó ir a 20 basureros Weón, ¿sabes cuánto me devoré conseguir esas agüitas? ¡Gracias, concha, sumar, weón! ¡Gracias, concha, sumar, weón! ¡Nos hecientos dólares para mí, concha, sumar, weón! A ver tú, pero no hay mierda A ver si tienes el huasco Pero, pero, weón, no tengo nada, weón Weón, ¿no seas volvado? Dale, concha, sumar Weón, ¿sabes cuánto me devoré conseguir en los sándwiches que tengo, concha, sumar? No, 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 yo no robo comida, yo no robo comida, concha, sumar ¿Cómo que no? ¿No los toques o te destruyo, weón? Yo tenía la mitad de una marraqueta y ahora no la tengo, weón Ya, pero, eh, ¿te entiendes bien, weón, estas marraquetas? Ya, manzarrita, repérate Pero no, concha, sumadre, weón Concha, sumadre Estoy con la mano arriba, weón Un cúculo H, un cúculo H Cacho, concha, sumadre Dale, weón, 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 no me vayas a manosear ahí las huevas, ¿eh? ¡Ando, es que es una pelomita! Oye, 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 no me manoseas el pico, weón Oficial, el asaltante anda me hago coqueto, weón Nah, me está aguando No, le está tocando, le está tocando la paloma a mi madre Puey, no, pese, tante, por la chucha ¿Qué te pasa, coño, chasumadre? ¿Cómo se va a explotar en una benzinera, weón? Aló, aló Entra, te puto No puedo, weón, weón De muerte más, vos, concha, sumadre, weón Estamos en Arequipa, weón Ya Quédate acá, tú, faciéndolo Diga, no, pero no hay mierda Te pido el alcalde y te reviento, concha, sumadre, ahora dime ¿Por qué, weón? Somos buena gente, weón Miren, la realidad supera la eficción, concha sumario Oigo Andas bien cerdo, concha sumario Eres bien cerdo, te estás burlando de nosotros Está bien la hamburguesa, concha sumario Está bien la hamburguesa Bueno, no le encuentro fallas en su lógica Quiero negociar, concha sumario Si no, vamos a hacer ese perón de mierda Usted se me espera Cuánto más vamos a esperar, concha sumario Llevo una semana aquí, weón Ya miren, si me siguen sustando Me lo voy a tomar como rehen Porque me está apurado agarrando el huevo Un rehen debería estar asustado, así que se deja Estoy asustado Déjame tranquilo al rehen y con la vega Se me caiga, se me caiga Métas en la tienda, en ningún momento se le dijo que saliera Ahora, aquí manda al rehen y con la vega Cállate Ah, es que la agarra Cállate Que te caí, te dejan en algún momento que se le dijo que saliera a la tienda Vuelve a salir, te tengo, te reto Ahí estoy, acá estoy Nos ha salido, hijo de la verga Estamos... ¿Cuántas personas dentro y fuera, hombre? Uno solo ¿Uno solo afuera? Uno solo, weón Ah, ¿estás tú solo? Eh, acá adentro sí Eh, déjame ver si alguien me quiere ayudar afuera, espera un segundo Aló, aló, aló Nunca está solo, brother, Dios está contigo, concha su madre, weón Ya, pero... Estoy mirando Ah, ya, 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 me quita... Ya, ya... Los morados me quieren matar ahora Cállate, 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 ya, el agua se le... ¿No se fue que no se le había asustado? Tengo bastante miedo, ¿no? Aló, aló, ya, no tengo a nadie, nadie me quiere ayudar, weón Chucha Ay, me quiere ayudar, concha su madre, weón Ay, me quiere ayudar, weón La concha su madre, ayuda, ya El polonito por este, para que me den el huascar, weón Aló Ya, eh... Por un ren salía libre Ya tú sabes Por un ren, ale, weón Salía libre, sin que me pinchen la moto ni nada, eh No, salía... Salía libre al comienzo, weón Te va a contar hasta un día, mejor, ¿no? No se le ocurra tocar el ren Pa'ca, pon el dedo en la mesa, weón Sí Comento Oiga, ya fue, ya fue Salía libre Sin que me pinche la moto Sin que me toque la moto No, salía libre... Por un peronito, por un peronito, por un peronito, por un peronito, no más Ya, pásame el peron No, pero por eso, no, por eso Espérate, no salgan, no salgan, 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 salgan Y por el otro, y por el otro, espérate, por el otro No me disparan hasta que yo le dispare primero Esto, eso es todo, wey Eso es todo, co Esto me quiere cagar, zambi Aracho, weón No me sirve... No, no, muchas gracias, mi rey, muchas gracias Gracias Esa, esa es la negociación que yo quiero, ¿no? Oye, me, me están dando ganas de mear y cagar, weón Ah, yo, yo he negociado cualquier vez que te me quieren cagar Hermana, en una... Ya, le puedo quitar el halcón En una negociación, nunca te va a servir ni los missisipi, porque aún así, no te va a servir de nada Espérate, espérate, salía libre, veía libre, y listo Salía libre por un rein, por el otro Cuida, y listo Ya, sáquela tú Gracias, salgan Morata, caché uno, fue haciendo por... Chao, chao, Mr. Paco Buenas noches, lo vamos a cachar más arriba Dele cuenta de mierda Estoy nervioso hasta partir de hoy en el cabrón Paco, weón Ya, a vaccin ¡Bien! Represa Uy, casi es me ymosa en la barriga, Diex Muchas gracias, hermano. Oh, choqueé, hermano. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.